Reciban el más cordial y fraternal saludo en el Señor. Me dirijo a todos ustedes, los fieles del Arquidiócesis de Manizales, y por supuesto, de manera muy especial, a todas las familias cristianas, a todas las familias que tienen fe y que quieren hacer su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. La invitación que les tengo hoy es para que del 22 al 26 de junio, próximos, estén pendientes de toda la actividad que se programa desde la Arquidiócesis de Manizales para facilitarles a ustedes el encuentro con Cristo, la formación esa siempre necesaria para una vida correcta en familia, para una vida de cristianos auténticos y para una proyección en la sociedad que valga la pena. La familia nunca pasará de moda. Constituida por Dios desde los orígenes, desde la primera página de la Biblia, la familia es el modelo de toda célula auténtica de la sociedad. Es la primera de las células auténticas. Es la primera que constituye los tejidos sociales y Dios la creó como la creó, de un hombre y una mujer con sus hijos. Esta familia que nunca pasará, es también un signo de la presencia de Dios entre nosotros, porque así como Dios es uno en tres personas distintas, así cada una de sus familias, en la unidad, en la unidad de varias y distintas personas, hace resplandecer la comunión que es la vida más profunda de la Trinidad. El Papa Francisco, por medio de una carta extraordinariamente bella, familia, amoris letizia, el amor, la alegría del amor en familia, nos ha convocado para reflexionar sobre estos misterios y muchos otros. Les pido el favor que estén pues atentos a toda la programación, que por estos motivos se llevan a cabo para ustedes entre el 22 y el 26 de junio próximos. Y que Dios los acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.